Que me la paso enfiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Buena plaza pa' chambear Una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Puros carros deportivos Lo que me gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero sí quiero decirles Que soy vago, es la verdad Ferragamo, Gucci, Prada y Luis Buitón Lo que me gusta aportar No todo es color de rosa Yo también le batallé Un tiempo fui pandillero En Los Ángeles también Con tatuajes es madroso Peleonero Me sirvió para aprender Que me la paso enfiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno Mujeres, cerveza, vino y las guitarras En los Ángeles en los Ángeles En los Ángeles, cerveza, vino y las guitarras Gracias.